Música Estoy en la nevería, Alaska y está Armando conmigo que es uno de los propietarios voy a poner porque ha trabajado desde los 10 años aquí y si ha trabajado desde los 10 años eso quiere decir que esta nevería tiene... ¿Cuántos hay en 100? Yo tiene 59, desde el 59 se abrió Desde el 59 se abrió y a ver, vamos a empezar por la historia Sigue funcionando como nevería pero empezó ¿cuándo? Inició en el 59, era nomás una casetita que se vendían nomás raspados y nieve y sodas Era un entretenimiento que le hicieron mi hermana, la pusieron a que trabajara ahí porque ya no iba a entrar a la escuela, entonces mis papás tenían una tienda barrotas y dijeron pues le vamos a hacer algo ahí para que se entretenga y que comenzó a vender nieve de esa de garrafa Ok, ustedes iniciaron haciendo nieve de garrafa, o sea ustedes la hacían Sí, nosotros la hacíamos y que se le echa hielo le das vueltas Entonces era un negocio chiquitito nomás para el barrio Pero comenzó a llamar la atención porque comenzó a venir más gente, más gente era chico el pueblo Y ha tenido algunos cambios porque antes era ese pedacito y cada año, cada dos años se le iba agregando algo Antes había mucho movimiento porque como estaba cerca de una escuela, la escuela secundaria Todos los chamacos agarraron, agarramos porque yo estaba en la secundaria y yo también venía con ellos Y hacía un punto de reunión para los chamacos Y se hacían la pinta aquí todos, cuando hacen las reuniones aquí, vean los maestros Y dicen, no sé los nombres de todos los que están aquí reunidos Pero todos los veía aquí haciendo la pinta, les dicen, todo el tiempo los maestros han dicho eso Porque quiero que sepan que aquí se hacen, es punto de reunión de exalumnos y de la gente que venía aquí a pasar el rato ¿No? Como recuerdo de... Sí, se le llama un grupo de amigos de Agua Prieta allá Comenzó como reunión de exalumnos de la secundaria Ya lo hicieron más grande porque se reunía pues toda la gente aquí ¿Cuándo llegan aquí, al establecimiento que estamos ahorita? Nosotros aquí vivimos toda la vida aquí enseguida, en 1950 llegó mi papá y mi mamá Aquí enseguida de este negocio, estaba la casa Y tenían abarrotes, entonces en el 59 fue cuando hicieron este... Ok, la casetita empezó aquí, en esta misma ubicación En el mismo lugar Ah, ok, solamente ha crecido la construcción Sí Yo pensé que ya estaban en un lugar y se cambiaron para acá No, aquí ha estado todo el tiempo Bueno, ¿y el menú cómo se fue transformando? El menú, a medida que había más gente, el mismo negocio iba diciendo qué es lo que la gente buscaba Nosotros empezaron que les vamos a hacer cosas fáciles, que es hot dogs Y luego después que ponemos un comal y ponemos hamburguesas, cosas así Al punto que la nevería se convirtió en restaurante, ¿no? Se convirtió en restaurante, sí Todas las cosas que tienen colgadas y por ejemplo este de acá La rocola La rocola, ¿la rocola de cuándo es? Esa es del 85, no es tan vieja Pero sigue funcionando o no? Sí funciona La nieve, la nieve de, bueno la que antes hacían de garrafa ya no la hacen No, ya no la hacíamos la nieve esa En ese tiempo vendíamos un cono a, ¿qué sería? A 50 centavos Ahorita la diferencia de cuánto Y se me hace caro a 50 centavos Porque las bananas las vendíamos a una peseta oro, o sea a 25 centavos El cono era como a 10 centavos 10 centavos de oro Bueno, muy bien, pues muchas gracias Invita a la gente a que si viene agua prieta pasen por aquí Yo creo que se van a llevar Pues yo creo que se siente, ¿no? El lugar también, o sea, no Por ejemplo, un fin de semana Está lleno eso Parece que hay fiesta todo el tiempo Y luego todo el tiempo ponemos música afuera Música de los 50, de los 60 Le dan el ambiente también Sí Y viene mucha gente mayor con los niños y le dicen Mira, aquí yo venía, aquí me puse de novio Aquí ya venía con mi novia de la escuela Y luego ya están con nietos A ver, platícales lo que me estabas diciendo ahorita De cómo era el servicio de... Ah, sí El servicio, el principal atractivo de aquí Es que llegaban los carros y salía alguien a atenderlos Niños que todo el tiempo había trabajando 5 o 6 niños Trabajaban todo el día, estaban allí Llegaba un carro y iban y lo despachaban Entonces es como el drive-thru de ahora Sí, pues ella en realidad ahora se llama Alaska Drive-In Porque sigue funcionando eso, ¿verdad? De que si no te quieres bajar Sí Hace el pedido Este muchachito ya tiene muchos años aquí Desde que está chiquito Despachando en los carros Toda la gente lo conoce Y él, no sé si se va a decirlo Pero él gana más que todos aquí No sé si debo decirlo, no Pues yo me voy a dar ganas de ponerme ahí también en los carros Aparte de su sueldo Gana sueldo igual que los de adentro, ¿no? Pero él gana ahí Le piden por teléfono, le hacen los pedidos Ya no más llegan y se los responden Pues muchas gracias Pues por nada, pues los invito a los que estén escuchando Que si vienen a Agua Prieta y no vienen a Alaska Es como si no hubieran venido a Agua Prieta Es como si no hubieran venido a Agua Prieta Muchos recuerdos de mucha gente Sí, es un lugar tradicional aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!